En mi ritmo te acelera, 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 acelera Si se mueve la cadera, 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 cadera Bum, 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 bum Que reviente la piscina y Que se escuche el sabor de mi costa, de la piscina Ebesis, el ritmo de la costa El ritmo de la costa Eres mi amor Eres mi amor Mi corazón Mi corazón Eres mi todo Se ha formado un casamiento Todo pintado de negro Negros, novios y padrinos Primos, hermanos y suegro NEMESIS NEMESIS Ya me colea, coleao mi colea Esa es mucha, hurra, hurra Oye, voy a estar sentao, todo quitao O sea, aguao, parece el regañao Arriba la costa de Oaxaca y de Guerrero Ya no saben que lo que es NEMESIS, el ritmo de la costa Cumbia, cumbia Sobre mis sienes brillan escarchas que deja el tiempo NEMESIS, NEMESIS El ritmo de la costa El ritmo de la costa Amarte así Puedo no ser el otro lado de la vida Que así me dijo En el amor no hay condiciones ni medidas NEMESIS, el ritmo de la costa NEMESIS, el ritmo de la costa Se abre los telugias, parezco yo NEMESIS de cota chica Moviéndolos a top, vamos a darle Que sean machido el desmadre Que se paren a bailar las nenas con el culo grande NEMESIS, el ritmo de la costa Adivina quién llegó Quién va a ponerte a bailar NEMESIS, el ritmo de la costa Damas y caballeros Bienvenidos a la supernave extraterrestre De la sabrosura NEMESIS El ritmo de la costa